En este mundo, un mundo cada vez más controlado, no por los seres humanos, sino un mundo controlado por software. El software libre es una respuesta a la cuestión del socialismo. Modernity, el concepto tradicional de libertad, del capitalismo libre, ampliándolo hasta el de una libertad revolucionaria con los comunes. Es un concepto importante por el socialismo, el hecho que el software libre amplia la libertad hasta abrir la dependencia de la humanidad del software. La cuestión que el futuro del socialismo debe resolver va más allá del desarrollo industrial tradicional. Esta cuestión es la cuestión de la expansión de la libertad. La expansión de la libertad es la expansión de las capacidades colectivas. Es posible mediante el creciente y extendido control popular de los computadores y la Internet. En los Estados Unidos, estas capacidades están monopolizadas por unas pocas grandes empresas del Silicon Valley, como por ejemplo, Google, Apple, Facebook y Microsoft. Nuestro poder colectivo es mediado a través de la tecnología. El software privatizado para fines de lucro no para el bien común del pueblo. La programación se vuelve más popular, pero los programadores se convierten en una nueva élite. El futuro del capitalismo es el control sobre nuestra comunicación. Pero los programadores originales no eran capitalistas como Bill Gates o Mark Zuckerberg. Los programadores originales no crearon nuevos programas de vigilancia. Ellos crearon software por lo mismo que un artista. Estos hackers originales quieren que todas las personas compartieran el software. El software libre fue inventado como un hack, un tronco inteligente que elegía el derecho tradicional de protección de la Estados Unidos. El hacker. El hacker Richard Stallman del MIT. El vivo. El vivo que la cultura tradicional de la estaba provocó no para la expresión de la comunidad. El componente de la comunidad. El programa de comprobar el del cuerpo utilizado por la comunidad. El primer efecto de la comunidad. El producción de la comunidad. El DIX de la comunidad. El humano. El es proyectil sobre los programadores que lo han convertido en un un número a, un número alimentado de personas y preservar su libertad de conocer, comprender y modificar el código. No solo puede un pedazo particular de software garantizar la capacidad humana, sino que el software común puede crecer de manera viral. El software libre es un prerequisito indesimpensable para descentralizar el Internet y desafiar el poder del capitalismo de la información. El capitalismo de la información intenta controlar las comunicaciones mediante la intercepción y procesamiento de mensajes digitales. Son estos originados desde carrera electrónica, red social u teléfono celular en forma de mensajes de texto. Es una vigilancia masiva. Algunos países poderos como los Estados Unidos y Gran Bretaña pretendan que la violencia masiva se usa únicamente contra los terroristas. Sabemos por la revolución de Snowden que los países como Bolivia son quienes ellos ven como posibles enemigos. Países que no se sometan ante el capitalismo global. Software libre y cartografía son indispensables para construir un camino para que las sociedades libres puedan permitir la violencia masiva. En realidad el software libre es la única garantía de seguridad puesto que permite que cualquiera pueda realizar su código en busca de ver un ver... 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 exacta... exactamente... de seguridad... de no hacerlo se puede incluir en el código sin posibilidades de descubrir los bugs y factores de decir, falas y cuentas transgresas integradas al propósito en el código para permitir la intercepción de la comunicación. Noé de las ciencias y las actualizaciones de seguridad son gratuitas, lo que avienta muchos ataques sabonéticos que son causados por la codicia de las empresas que quieran cobrar más dinero por las nuevas versiones seguras. La utilización de tecnologías de cryptografía y de fortalecimiento de la privacidad es la mejor defensa contra la vigilancia masiva. Las leyes que tratan de promulgar para perdido serán simplemente ignoradas. En cambio, la cartografía funciona gracias a las formulas matemáticas que no pueden ser desenfocadas por los computadores de hoy. La criptografía se basa en el principio de Kirchhoff. El algoritmo en sí mismo debe ser abierto para que todos los puedan leer y entender y solo se debe confiar en lo que construye la clave secreta para proteger las comunicaciones. Los sistemas de mensajería como Signal y tal Whatsapp pueden impedir que de seguir a la manera en eso que se llama metadatos. Si queremos preservar la libertad de las movimientos sociales para luchar con la injusticia, si queremos tener autonomía sin temor al control, debemos usar software libre que nos defiende de nuestros enemigos utilizando la criptografía. financiera. Demasiado pocos programadores trabajando en el uso, muy poco financiería. En no ser en agencias de inteligencia secretas como la NSA de los Estados Unidos y tanto políticos como revolucionarios no entienden los importantes de este tema y no solo lo entienden los programadores. que con el apoyo de Bolivia es lo que muestra que Bolivia tiene la comprensión más avanzada del futuro de la dominación capitalista. lo que se necesita es la estrategia para formar un nuevo tipo de desarrollo que aumente la libertad influencia lui-calería es la libertad actúa, que la Hebreza tiene la libertad, hebrea, yuspina, y apresenta el camino que aumente la libertad. Dado que estas capacidades dependen cada vez más de los computadores, el software libre y la criptografía proporcionan una táctica indecinable en la lucha para librar el software de esas cadenas y darle poder a la gente a través del software. Lo siento por todos los errores. Bueno, si alguien tiene alguna consulta, comentario. No me mostré el trabajo de la técnica en criptografía, pero estoy muy simpático por la situación política de Bolivia en todos los mundos, contra el cráneo, la vigilancia y el NSE en todos los informadores. ¿Hay consultas? ¿Buenas impresiones? Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con la última presentación.